Amigos de EPITV, establecemos este contacto de secoro, específicamente en la sede de la fundación de maestros jubilados y pensionados del sector educativo de la región, quienes exigen a las autoridades el pago de deudas contraactuales. Vamos a conversar con el presidente de esta fundación para que nos dé más detalles. Bueno, una vez más quisiéramos dirigirnos a la colectividad farconiana y venezolana, por supuesto, para hacer un llamado al ciudadano gobernador del Estado. No es posible que desde el año pasado, específicamente desde el mes de septiembre hasta diciembre, exista una deuda pendiente por la restitución en las asignaciones de la cláusula 1.19, que son el pago de ocho días mensuales a los jubilados y pensionados, y que se actualizara en el mes de julio, se pagara de enero a julio justamente, pero que se quedara debiendo lo correspondiente a este cuatrimestre del año pasado. No es posible que si el gobernador y las autoridades saben que los recursos de una semana para otra se pulverizan totalmente, estos recursos ya los haya perdido este sector de jubilados y pensionados, puesto que ya no vale nada para nosotros. Pero es un derecho y nos lo tienen que pagar. Paralelamente a esto, a partir del mes de mayo, el Ministerio de Educación implementó esta nueva tabla, que ya dejó de ser tabla UNAPRE y pasó a ser tabla del Ministerio de Educación, donde se incorporan a las asignaciones de los docentes, la antigüedad, el posgrado, a las personas que hicieron posgrado, y a los que trabajaron en zonas geográficas, es decir, en zonas rurales, en zonas penitenciarias o de difícil acceso. La Secretaría de Educación, por supuesto, una vez que el Ministerio de Acceso, tiene inmediatamente que elaborar un tabulador para pagar en las mismas condiciones porque es homologación de beneficios. Nosotros a partir de mayo sostuvimos una reunión con María Liz Castro, Autoridad Unica del Estado, en Secretaría de Educación, donde le planteamos todos los beneficios que deberían incorporarse al tabulador. Hicimos un tabulador, compartimos con ellos muchas de las cosas que se tenían que pagar, como es la antigüedad, posgrado, ruralidad, entre otros, y ellos admitieron estos conceptos. Se comprometieron a actualizar las asignaciones en el mes de junio, pasó el mes de junio, pasó el mes de julio, pasó el mes de agosto, y es ahora en septiembre cuando trataron de actualizar algunas asignaciones, pero lamentablemente desmejoraron dentro del tabulador a muchos docentes que tienen incluso hasta posgrado. ¿Hasta la fecha de cuánto es la deuda que tiene el Ejecutivo Regional con usted? Bueno, por supuesto que una vez que se dejan de pagar todos estos conceptos de la asignación, desde mayo hasta el presente, eso oscila más o menos entre 50 a 100 millones de bolívares, pero hay una deuda que se acumuló a partir de julio, que los docentes, una vez que llega el mes de julio, se les paga el bono vacacional, y en el caso nuestro, que somos violados pisionados, se nos paga el bono recreacional, es la misma cuantía, son 60 días, de lo que se llama la asignación integral. Lamentablemente, el Ejecutivo Regional, tal como el año pasado se equivocó, nuevamente se equivocaron, pagaron fallo, pagaron aproximadamente 60% del bono recreacional, deben casi la mitad, un día después de haber cobrado, se lo hicimos saber, les planteamos con los tabuladores en la mano, admitieron la deuda, se comprometieron a pagar en el mes de agosto, y sin embargo, hemos estado detrás de la Secretaría de Educación, no la conseguimos por ningún lado, ni en su despacho, ni en la zona educativa, ni públicamente la hemos llevado y no aparece por ningún lado. El 14 de agosto, específicamente, le entregó al Jefe de Recursos Humanos, de la Secretaría, a la Jefe de Presupuesto de Gobernación, la cuantía de este, del resto del bono recreacional, que oscila más o menos, entre 500 y 600 millones de bolívar. Bueno, los jubilados estamos esperando desde el mes de julio, este dinero, y hasta hoy, a mediados de septiembre, ya se acercan los aguinaldos, y no hemos terminado de cobrar el bono recreacional. Algo lamentable, gobernador, porque como usted verá, los 100 mil bolívares que pudiera cobrar algún maestro por bono recreacional, que valían algo el año pasado, ya no valen nada. Bien, entonces, estas eran las palabras del presidente de la Fundación de Maestros Jubilados y Pensionados del Estado Falcón, Hipólito Molleja, quien nos estuvo informando acerca de la deuda que mantiene el Ejecutivo Regional, que oscila a los 600 millones de bolívares. Es parte de la información que tenemos hasta los momentos, desde Falcón, Martí Barbera, BPITV.